Acá estamos, esta vez sigue estando con Liliana. ¿Cómo te va, Liliana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, amigos del mundo? Estamos ahí en Belgrano, en una cafetería muy rica. Nosotros tomamos algo rico. Y seguimos con la segunda parte de este tocar, esta profundización del ser, con preguntas existenciales, donde aprovecho para explicar con más claridad algunos conceptos y también buscando la opinión que en este momento sigue Liliana, pero también en su momento la hay ustedes escribiendo en algún lugar para que todo aparezca o mandando un audio. Pero estamos viendo cómo hacer, ¿no, Liliana? Sí, sí, eso en los comentarios de YouTube van a poder escribir y contarnos qué opinan, qué piensan. Y lo lean a los demás. Bien, se nos ocurrió, la pregunta que escribí fue, ¿buscás el significado de tu sentido de la vida? Yo te voy a contar cuándo entendí yo que era necesario buscarle un significado al sentido de la vida y que es para mí. Y también la voz que te estás escuchando. Por muchos años, hasta casi los 30, 27, creo, yo sentí que la vida era un destino, que no podía yo modificar nada. No entendía el libro de Dios más que como dolor, como expiación y castigo. Entonces, el sentido de mi vida estaba en función de ese sistema de creencia. Lo que yo intentaba es bancarme los cachetazos de la vida. Económicos, vinculares, y de todas las áreas. Alquilar una casa, comprarla, estudiar. Si bien no me daba cuenta que ejercía un silencio interior, para, después me di cuenta, escuchar mi intuición. Pero no me daba cuenta, pensaba que eso era el destino que tenía que tomar por esos lugares. Entonces, para mí el sentido de la vida era no interpretarla, no analizarla. Si bien yo entendía el análisis, la interpretación, en la carrera de psicología, como psicoanálisis, Lacan, Jung. Aunque Jung partió de ese análisis. Y un día, por circunstancias de vida, como hablábamos el otro día, por el dolor de estar enamorado sin que estén enamorados de uno, donde la pasión, donde el amor fueron los celos, la venganza, desearle negatividad. Es decir, es tan hondo, pero tan hondo, que esos días yo pensé que me volvía loco. Que no iba más a salir de ese estado. Era demasiado cierto en el sufrimiento. Como yo tuve una vida adhármica, o sea, linda familia, lindas experiencias, pensé que yo estaba escapándome del sufrimiento porque decían que se llega a Dios sufriendo. Claro. Parirás con dolor, de lo que decían a las mujeres, trabajarás con el sufrimiento en su frente, significa que te la tenés que llevar. Un yugo el trabajo, un esfuerzo. Pero algo ocurrió en mi interior. Yo ya estaba ahí encontrándome mucho con la literatura oriental. Estaba estudiando religiones comparadas en El Salvador. Estaba ya leyendo en la editorial Kier. El primer libro que me lleva es En armonía con el universo. Un acuerdo de nombre. Chiquito. Otro le llamaba El pensamiento perfecto, El pensamiento positivo. Libritos chiquititos de una colección que se llamaba Libritos espirituales. Que eran chiquititos. ¿No? Chiquititos los libritos y tendrían 40 páginas. Y en ese dolor, el cual hasta entendía que a la gente que estaba cerca estaba hecho un pesado, obsesivo, melancólico, pobre de mí hasta la raíz más profunda. O sea, me di cuenta de lo que significaba el pensar es crear. Y la primera frase de Kivalion, el universo es mente. Y la medida de la izquierda, en la mitad. Y entendí que yo podía transformarme. Más un poco lo que estaba empezando a estudiar de Jung. Que era la individualización. O sea, lo no dividido que estaba en mí, que es plenitud, le llamo él, el yo, el sí mismo. Como arquetipo, a trascender sombra, máscara, animanimus, animanimus y otros. Los positivos. O sea, ¿hacia dónde alquinizamos? Yo explico esto porque si quieren leer ahí un... Son todos los arquetipos. Porque descubrí que, por ejemplo, el loco tiene un arquetipo sombra. Tiene un arquetipo mácara. Tiene un arquetipo animanimus. Tiene un arquetipo plenitud. Tiene un arquetipo sí mismo. Y tiene un arquetipo yo soy. Y se llega a la individualidad. Pero dependía de mí. Conciencia y comprensión. Y ahí descubrí que yo tenía un nuevo sentido de mi vida. La alquimia. Ah, mira, claro. Que yo podía transformar el destino. Claro, de a poco, yo fui dándome cuenta que yo era un profeta de mí mismo. Que podría profetizar mi futuro. Y podía profetizar mi sanación. Y empecé a descubrir que muchas de las cosas que había estudiado en la universidad lo había entendido desde ese lugar donde el dolor es lo que hace crecer. Muy de la iglesia católica, muy de la iglesia cristiana. Que el karma, que mirá que si te portás malo vas a volver a nacer como lombriz, que es lo que hiciste. No puedo entender esa evolución budista que crean en eso. Pero uno cree que a veces es muy evolucionado algo, pero es para ese momento. Bueno, la cuestión es que ahí empecé a darme cuenta que yo empecé a hacer una diagramación. Y fui dándome cuenta que si yo comía veneno en mi cuerpo, entonces empecé a entender y a diagramar el sentido de mi vida como ley de causa y efecto, de siembra y cosecha. No fue de un día para el otro. Yo quería leer y pasados varios años entendí que yo lo tenía que experimentar en la misma experiencia. Yo pensaba que porque lo leía y entendía ya lo tenía resuelto. También la vi a través de la experiencia de vivir y me fui dando cuenta que no tenía mucho que leer. Pero sí cuando estaba en un momento llamado de crisis, podía informarte con algunos autores que habían escrito sobre esos momentos. ¿Sabes qué, Lili? Amigo, yo iba dándome cuenta que la interpretación de la crisis era distinta en la medida que evolucionaba. Claro. Hasta no hace muchas décadas entendí que era una oportunidad y que no la podía perder. Pero entonces, el sentido de mi vida, que al principio fue el azar, la suerte, rezarle a un santo para que me dé suerte, fue cambiando porque no hay que rezar más a nadie y nada externo me puede conducir, pero sí me puede acompañar. Pero entonces, ¿qué elegí para que me acompañe? La meditación. Y ahí empecé a descubrir lo que me habían dado a los 19 años, lo que era la meditación que me dijo, hasta que no la use, no la actives. Y me acordé. La nutrición. Buscaba como medicina la fitoterapia. Empecé a buscar como medicina médicos naturistas. Y yo, ese fue el sentido de mi vida, encontrarlo. Y darme cuenta de que no era porque tomaba un mes, una carqueja, se me desinflamaba de hígado, sino que además tenía que cambiar la comida, tenía que darle respiraciones conscientes a mi cuerpo, hasta que un día descubrí algo que era rápido para mí. y la acupuntura. Claro. Que era rápido. Pero yo la acupuntura no me servía si yo también no alineaba mis pensamientos, mis emociones a una actitud positiva. Y todo eso, hasta el día de hoy, que le di el nombre de la solución. Es decir, yo no veo un día, o en esta vida ascender, todos los días, cuando observo, en el sentido de vida, y digo, ves, me doy una panza. Ves, tomé alcohol de más el otro día. Claro. Y cuando me vuelvo a limitar en una misma situación, que siempre es muy rico, el perné con Coca-Cola, o el campari con naranja. Claro. Pero veo que mi hígado no lo quiere. No porque estoy enfermo del hígado. Porque cuando lo sacas todas las manchas del tigre, y aparece uno, molesta. Y se ve mucho más. Se ve enseguida. Se ve enseguida. Y esa molestia es una alarma bendicente. Ese fue el sentido de mi vida. Todo es bendicente. Entonces ahí yo descubrí que, y tengo la oportunidad de que juntos, ahora me vas a contar vos, qué te parece lo que compartí, y me vas a hablar de vos, que siempre hay un sentido de la vida. Porque hasta no buscarle sentido a la vida, es un sentido de la vida. Porque no creer en Dios, es un sentido de la vida. Y yo descubrí que ha quedado los dioses que me ofreció la humanidad. Pero no era teo. Cuando descubrí la maravilla de la naturaleza. Y la maravilla de la naturaleza de mi cuerpo. Que me hiero, lo ayudo con un poquito de, una cremita, le pongo, qué sé yo, algún, ¿cómo se llama?, aloe vera. Aloe vera. O le pongo, o tomo algo para subir el sistema inmunológico, como un platacoloidal, o todo eso, más rápido mi cuerpo reacciona. Bueno. Lo descubrí cuando tenía una enfermedad que me dio un poco meses de vida y yo lo sigo contando. Y esto pasó en el 2008. Estamos a 2024. Estamos a 2024. Como tu cuerpo tiene. Entonces el sentido de mi vida es no solamente vivirlo yo, sino que le encontré el sentido de la vida compartirme. Porque una vez, leyendo cuando tendría 16 años, un tal Portia Voces, un chileno, Voces de Portia, las frases chiquititas que en su, que lo podéis conseguir en PDF, las frases chiquititas que ponía, las recuerdo hasta el día de hoy. Y dije, si este hombre que se compartió, me ayudó, y yo quiero compartirme para ayudar. Claro. Porque una mano lava la otra y las dos lavan el cuerpo. Exactamente. Entonces, en esa conciencia, yo fui tallando como una piedra que se talla así mismo y se transforma en humano, el sentido de mi vida. Hoy lo llamo el sentido de mi vida, hasta le puse nombre. El mantra Satchi Ananda. Suprema dicha, supremo conocimiento y conciencia pura. Pero no me lo da ningún Dios. lo voy construyendo en mí mismo. No te imaginas todas las técnicas que tiene Satchi Ananda en este, ni ahora que las pasé y las sigo utilizando en situaciones cuando mi discernimiento es agobiado por emociones, por el dolor físico, por el dolor físico. O bien de una humanidad que hoy descubrí que tiene que caerse todo para evolucionar. Y que el libro de redío de cada quien es el libro de redío de cada quien y no lo puedo yo forzar, pero sí invitar a que cambie. Y empecé a buscar la sutileza de lo que escribo, la sutileza de las flores que pongo en YouTube o este tipo de encuentros como estamos haciendo ahora. Claro. ¿Qué me contás vos con respecto al significado y el sentido de tu vida? Yo ya tenía una referencia. ¿Y qué referencia? Búscame vos. ¿Y qué referencia me diste? Bueno, yo primero comparto muchísimo esta forma de verlo, de que uno crea su propia realidad. Entonces, a mí el sentido de mi vida me empezó a golpear la puerta cuando tomé contacto con el coaching ontológico. Bien. Cuando tomé contacto con el coaching ontológico empiezo a leer y a ver filósofos que me proponían pensar de una manera distinta, de ser crítico y autocrítico, pero no desde el castigo, sino desde la curiosidad. Y en ese momento me di cuenta que yo no debía ser, porque yo hasta ese momento había actuado como tengo que ser, me tengo que recibir de, tengo que trabajar de. Ese era el sentido de tu vida en ese momento. Ese era el sentido de mi vida en ese momento. ¿Y qué pasó? Cuando aparece el coaching ontológico y empiezo a observar que puedo estar de acuerdo o no conmigo, con otros. O con el coaching ontológico. Con el coaching ontológico mismo. Sí. Esa cuestionamiento sano. Ahí empiezo a cuestionar y a cuestionarme. Y ahí encuentro que el sentido de mi vida parte primero, primeramente, por agradecerme cada día que me levanto. En la gratitud. En la gratitud. Agradecerme, agradecer los vínculos que construyo y que el otro también construye. Agradecer que tengo la posibilidad de tener los ojos dispuestos a ver. Porque las verdades están. Y a veces uno no tiene los ojos abiertos. Entonces, en este camino, me di cuenta que el sentido de mi vida es cuestionarme e indagar. Hoy por hoy, siento que ese es mi sentido más puro. Conocerme. Y es dinámico. Y es dinámico. Y sigue reginando. Continuo. De aquí a la eternidad, a lo mejor. En otros niveles. Sí. Y vos sabés que me has salvado de situaciones complejas, ¿eh? Bien. Porque el yo saber... Ya no te has salvado. Te dio resultado. Me dio resultado. El escucharme. Uno de veces, viste, que dice tengo un presentimiento. No es un presentimiento. Es que estás seguro de... Tenés una certeza. que me dio el resultado? Claro. Yo me hablo a mí mismo, solo, ¿eh? En voz alta. Y dejo que hable mi enojo. Mi juicio. Mi prejuicio. Mi censura. Para escucharme. Y en el mismo diálogo sale... Ahí escucho. Mi yo superior. Llámale como quiera. El Cristo interno. Llámale como quiera. Las voces de la sabiduría de mis ancestros. Llámalo como quiera. Pero algo que me eleva a la frecuencia de... Y me para en un nuevo espacio de la conciencia. Hablando en voz alta. Enojándome conmigo. Enojándome con la circunstancia. Enojándome con personajes. Hasta termine diciendo pero es el personaje que me está invitando a ver mi ira. Eduardo, ¿qué te pasa? Yo me hago lo que yo llamé la esquizofrenia divina. Bueno, yo hago más o menos lo mismo. Ah, qué bueno. Qué coincidido. De hecho, a veces me hablo, me mando mensajes, me mando audios. Porque tengo momentos en los que sé que después voy a necesitar. Para eso está el diario de la vida. Exactamente. El diario que uno escribe, la bitácora de cada día. Para leerte, verte, saberte, leerte. Sí. Entonces, el sentido de mi vida está en que me di cuenta que yo soy la artífice de mi vida y que las riendas las tengo yo. ¿No? El camino que voy a elegir, el siguiente paso que voy a dar, dónde voy a poner el pie, lo decido yo. Entonces, partiendo de esa base, para mí, cada día tiene como una aventura. Y el sentido de mi vida es descubrir estas aventuras diarias. Ir aprendiendo, ir compartiendo con gente que me brinda cuáles son sus aventuras diarias, cuáles son sus recursos, cuáles son sus cuestionamientos, sus creencias. Para hacer esto que se llama enriquecernos desde lo sutil, enriquecernos de nosotros mismos y del otro, refinando el ser, como lo hemos llamado estos encuentros. Totalmente. Y soy una creyente de que compartirnos, aunque no todos opinemos de la misma manera, nos ayuda, nos da una mano, nos tiende una red para cuestionar, por lo menos, para observar y decir, ¿me resuena lo que dice esta persona? ¿no me resuena? Si me resuena, tomo, investigo, y si no me resuena, bueno, lo dejo, pero es una invitación. Buenísimo. Bueno, esto se trata del segundo encuentro de refinando el ser. Le dejamos con muchas preguntas para refinarse a los que nos está escuchando, vaya a saber cuándo. Un montón. Un montón. Bueno, entonces, será hasta el próximo sagrado ahora. Será, hasta el próximo sagrado ahora. Gracias por estar. Hasta siempre.